Kate, duquesa de Cambridge y el príncipe William fueron desairados por Priyanka Chopra durante una aparición anterior en Wimbledon, afirman informes descubiertos, Wimbledon regresó la semana pasada, y las clasificatorias comenzaron en SW19 el lunes. La competencia histórica reúne a jugadores de tenis de todo el mundo para un torneo de dos semanas. También atrae a una gran cantidad de rostros famosos, desde estrellas de cine hasta miembros de la realeza. Los miembros de la familia real han estado asociados durante mucho tiempo con el famoso evento deportivo, y Kate, duquesa de Cambridge, que actualmente ostenta el título de Royal Patrona del All England Club, y su esposo, el príncipe William, hicieron su primera aparición en el evento de 15 días. Competencia el martes. Tanto Kate como William se ven regularmente en el palco real, el recinto más exclusivo de la pista central. A pesar de ocupar los mejores asientos de la casa, la realeza no siempre ha recibido las recepciones más cálidas. Una aparición en particular vio al duque y la duquesa de Cambridge, desairados por Priyanka Chopra, una actriz y amiga de Meghan Markle. El año pasado, cuando Kate y William fueron aplaudidos en el palco real de Wimbledon, Priyanka pareció ignorar la entrada real. La actriz de 39 años optó por no aplaudir a los futuros rey y reina cuando ocuparon sus asientos en la primera fila. Sentada dos filas detrás de la pareja, Priyanka se negó a aplaudir o incluso a mirar cuando se hizo un anuncio y la multitud recibió a los invitados reales con un aplauso entusiasta. En cambio, se concentró en ajustar su bufanda y apartó la mirada de la realeza entrante. Las fotografías tomadas más tarde en el día muestran que Priyanka parece apartar la mirada de Kate y William mientras se mezclan con los VIP después del partido. Es posible que no haya visto a los Cambridge entrar al palco real, o que no estuviera al tanto de la etiqueta para aplaudir. Sin embargo, varios fanáticos reales sugirieron que abstenerse de aplaudir fue intencional. Uno dijo, la forma en que Priyanka ni siquiera miró en su dirección. Cuidado porque tenía una forma en el siguiente sh֣. Sonido de Fitness. Sonido de Valle Bres turné. Sonido desky 20. Un clan de Minsk nosotras. Sonido de Lananz. Sonido de щelron. Sonido de Darwin. Sonido deendra de Sanara. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.